Como Consejera Nacional de PAMI y Presidente del Centro de Jubilados de nuestra localidad, me siento honrada en representar a mis pares en este momento tan importante para nuestra ciudadanía. El año pasado los jubilados y afiliados a PAMI pasamos por un momento lleno de incertidumbre al terminar el contrato para que la agencia siga funcionando en nuestra localidad. El problema solucionado por parte del Gobierno de San Carlos. En ese momento comenzamos a preguntarnos, ¿qué sucederá el próximo vencimiento? El tener un espacio, que será nuestro, nos da la tranquilidad de que esta agencia va a seguir atendiendo en San Carlos Centro por tener las comodidades necesarias para su funcionamiento. Es muy importante tener un lugar propio y al ser en conjunto facilita los procesos de sociabilización e intervención con otras instituciones. Nos hace sentir portadores de la historia con identidad propia. Solo me queda agradecer a esta gestión que siempre está apostando a mejorar las necesidades de su gente. Para los que día a día están trabajando por los sueños de todos, me atrevo a pedir un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Finalizando el año pasado, un día, no recuerdo bien si era fines de noviembre, principios de diciembre, tuvimos en la oficina de registro civil la grata presencia, la visita de nuestro intendente, el ingeniero José Plasensotti. Nos preguntamos con María Fernanda, ¿vendrá a ser un trámite? No. Él venía a traernos una grata noticia que nos llegaba en forma muy directa y nos venía a comunicar que estaban haciendo un proyecto en los cuales era su idea dotar al registro civil de San Carlos Centro de nuevas oficinas. Después, en un evento social que lo encuentro, me llama y me dice, creo que ya está todo definido. Hoy, 10 de abril, nos encontramos acá, en donde próximamente, y sabemos de la seriedad con que el gobierno de San Carlos hace las obras, vamos a tener nuestra propia casa. Y si nos retrotraemos un poquito a lo que fue el año pasado, nosotros hemos concurrido en este barrio, a unas pocas cuadras, en el que un domingo por la tarde, con la presencia del gobernador de la provincia, el gobierno de la ciudad, inauguró un establecimiento educativo, el Instituto Superior de Enseñanza Media, del Instituto Superior de Profesorado, que también lo hizo con recursos propios, como va a ser esta obra. Yo, como San Carlino, nacido en esta localidad, y miembro y formando parte de esta hermosa comunidad, siento un orgullo bárbaro de vivir en una población así. Nosotros, como agentes públicos, tanto Daniel Fernández como yo, vamos a poner todo de sí para honrar esta hermosa obra con nuestra mejor atención. Lo van a lograr todos los sancarlinos, y espero que todos los sancarlinos también sientan el orgullo que estamos sintiendo en este momento nosotros, y no solamente los sancarlinos, porque el registro civil de San Carlos Centro, con su centro digital, atiende las localidades vecinas de San Carlos Norte, San Carlos Sur, Matilde y Gessler. O sea que no solamente la gente de San Carlos nos va a visitar, sino que todas las poblaciones vecinas. Yo, lo único que me... mi reflexión es, ojalá todas las localidades que forman esta bendita provincia que tenemos copien de las iniciativas de nuestro gobierno de la ciudad, entonces lograríamos que sí, tener una provincia cada vez más grande, cada vez más pujante, y cumplir con lo que reza el eslogan de la bandera, ¿no? Provincia Invencible de Santa Fe. Jorge, en nombre del director, que ahora va a venir a hablar también, en nombre de María Fernanda y de mí propio, te damos muchas gracias por esta iniciativa. La verdad, Horacio, dejaste pocas palabras para decir, no voy a poder decir mucho. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación, Horacio, Fernanda. Muchísimas gracias, Jorge, por haber hecho lo que estoy intentando hacer o replicar en muchas localidades del interior de la provincia. La estamos, lamentablemente, concentrando por los escasos recursos en arreglar las oficinas de las... de los que serían las cabeceras departamentales, las que tienen archivo, estamos tratando de ponerle toda la energía en las obras, hemos hecho unas cuantas, y la verdad que tu iniciativa es admirable, reconocible, y te lo quiero acá reconocer públicamente. Muchísimas gracias por eso. Y, bueno, ahora los sancarlinos van a tener un edificio como corresponde, un edificio en excelente condiciones, ya tenemos al personal que era excelente, tanto Horacio y Fernanda son, la verdad, impecables en su trabajo, y ahora van a ponerla a tener en un lugar mucho mejor. Espero que sea rápido, y ya que está, le vamos a anunciar, ya que hacemos todo nuevo, nosotros vamos a poner nuestra cutita, vamos a instalarles el sistema digital que es referente en la provincia, el sistema de inscripción digital, del cual estoy más que orgulloso, es un sistema que lo hemos hecho tan bien, que se lo hemos regalado a 14 provincias de la Argentina, así que lo van a tener en breve, van a tener que capacitarse ustedes, muchachos, y ya lo tendrán. Jorge, de vuelta, muchas gracias por la iniciativa, por la actitud, y por la labor que han hecho, y espero que lo disfruten todos. Muchas gracias.